Música 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 Ihh Que onda con este juego Esto, esto y esto No, de hecho la trolleé XD Bueno, vamos a estar jugando con Rakan Si me subo la W Es básicamente trollear No la matamos ni de onda, pero Bueno Uy, ¿qué me pasa hoy? Decía que la Caixa No es la Caixa más inteligente de su casa Ah, si ponías una trampa ¿Qué? Pégale ¿Qué fue ese daño? Ah No importa, acá está Flash Vení, vení, vení Y Ese daño Música 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 ¡Uy, no! ¡Vení, vení, vení, vení! ¿La matás? ¡Buenísima! Nos viene Warby, creo ¡Uy, no! ¡Lorré! ¿Aguántas? ¡Ay! No, bocas ¡Uy! A ver si podemos ir Guarda, ¿eh? ¿La direct exhaust? Dejala, dejala, dejala Dejala, dejala, dejala Corre, 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 corre para arriba Para el blue ¡Agui! ¡Agui! ¡Egu! ¡Me manda, eh! Eguz, si podes subir para el río ¡Egol! ¡Ah! ¡Aguien! Se debe estar re tilteando este tipo XD Uh, está todo cerca Amigo, fue re predecible eso Ahí lo tiró exhaust No Le Rock Le Heard I A I A A A Oh, shit No, 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 te estás haciendo voz, te estás haciendo voz Creo Oh, no Uy, amigo, no tengo spells Uy, amigo, qué lento que estuve ahí con las spells Te le iba a robar, eh Y así se gana una partida con Rakan El champión que es súper ¡Gracias!